Bienvenidos al Estadio Acron, las chivas rayadas del Guadalajara enfrentando a los rayos del Necaxa buscando Enrique meterse a los cuartos de final por primera ocasión en tres años el equipo del señor Víctor Manuel Bucetín Sigue todo listo señoras y señores, esta es la fiesta grande del fútbol mexicano, fase de repechaje Ya tenemos uno de los aficionados que viven, la intensidad del fútbol mueve desde atrás Saliendo desde el fondo, en el toque largo el equipo del Caxista El toque va a centrar, frena, aguanta, bien, el desmarca, aparece el Canelo, que buena pelota, el Nene le puede pegar, mete, tiro Cañonazo que es desviado, tiro de esquina, pa, 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 Osvaldo toca, chivas a la puerta del Caxista Desde atrás, mierda, la divide larga, larga, pero bueno el toque, que precisión, que esa actitud, la baja con higiene, con limpieza Colorado, y la pone al movimiento del Nene, servicio, cabezazo Que bien llegaba ahí con la oportunidad, el equipo de Guadalajara, el desmarque, que buen cabezazo estaba dando ahí el Guadalajara en la oportunidad Aquí vamos a ver, Caguares y León, es decir, la recorrida Y el Antuna puede meter, diagonal Matona, ya volteó Hijo, que bien intentó y que bien trabajó la defensa, excelente El trabajo defensivo, otra vez de Bilbao, es un auténtico León Bosco este La diagonal Matona venía peligrosa, pero en serio llevaba veneno Contra uno y de tres, contra dos, el equipo de Necaxa, muy bien, Molina ganó Vamos, esta puede ser buena, le puede pegar el Canelo, lo puede pegar, prepara, punta, tiro, pelota ¿Qué pasa? Abierta, llegó el Canelo y mete a Serini Trabajando atrás, cabezazo, llegó solito, solito, solo y su alma Ahí el chelo, la pelota, se va abierta Ese cabezazo era para mucho más Del chelo, saldí Ahí de Mier, esa puede ser buena Viene Antuna, sigue Antuna, finta de Antuna Entre tres, la deja en el Canelo El Canelo busca el tiro, le quedó larga Sigue el Canelo, comenzando velocidad Dejó atrás a Yair, mucho más rápido que Yair, que además arrastra un poquito la pierna Balón de acompañamiento, no está del todo bien Yair, lo veo Viene con ella el Canelo, Canelo tocando a primera instancia Buena pared del Nene, la pelota la tiene ahí Llegando Ponce, el tiro, pelota que pasa abierta Aparece otra vez el chelo En el disparo, no puede meterle potencia ni dirección Y se va otra, importante Para el equipo del rebaño sagrado De 1'96, México Ni los chiquilines somos en servicio de Angulo Aquellos chiquilines Cervantes no llegaban a esa estatura Eran por ahí 1'90 El padre Ernesto, la familia Cervantes Son los más grandotes, ese que recordabas Y que recordaba Guadalajara busca por todos lados Ahora aparece ahí el Canelo Esta puede ser buena Viene Uriel, viene Uriel, viene Uriel Tiro deseado Pudo tocar diagonal, matón atrás Venían dos hombres Venían cerrando dos Prefirió el disparo Tiene atrás al equipo de Necaxa Aunque así lo está planteando el profe Buscando un contragolpe Pero ahora Guadalajara merece más Ahí aparece el chelo Pudo haber tirado a izquierda Prefirió abrir Uriel, Uriel, Uriel Tiro Y aparece excelente para cerrar Julio González para mandar El paraguayo Tiro de esquina Pero sigue tocando a la puerta Al frente para Guadalajara Dejan el cone Se juntan los dos Que juegan por fuera Otra vez Antuna Puede meter servicio Fintoso sobre la marca de Idequel Sigue Antuna Palón de acompañamiento La vuelta que estaba dando ahí El intentón El chelo No logró el contacto Pero el chelo Es como aprieta la caxa Y tienen a nueve hombres Marcando todos Eso permite que NeNe arranque Dejan saldiva La pared La tiene La tiene NeNe Tiro Metal Metal Llegó el Tiba Llega el Tiba Fondo en la pared Llegó el zaguero central El Tiba En una pared Llega frente Al marco Y la estrella en el metal El Tiba Iba a hacer el gol Osvaldo Y es algo que tiene que ocurrir La llegada de los centrales Para desquebrajar una marca Vuelta acaba de dar Vamos a ver si le pega la pelota Abre para el Cune El balón para el Cune El impacto finalmente Se va desviando Pero ahí está El Cune Brizuela de arranque en este segundo tiempo Osvaldo La línea final La línea final Le cerraron los espacios Va en ese trazo Le regresa No hay fuera de lugar El Cune El Cune Va para el Chelo Vamos a ver a Saldíbar Saldíbar sale Una tras otra Una tras otra Una tras otra Hasta que finalmente Tiene que ser Angulo Que tiene la contundencia Recordando de donde surgió Recordando de donde llegó De otra escuadra rayada De los rayos de la casa Así la barca Angulo Decía que el táctico era el gol Y aquí está lo táctico Ahora el contragol Pero tiene chido Atención por el centro Tuna Tuna Alcanza a puntear la pelota Pero Malagón Se queda con ese balón Parecía en algún momento Que se le escapaba La liebre A Luis Malagón Chapis Pero finalmente Se quedó con esa pelota Tras de Caxa Este a tiro de piedra Y meta la pelota Esta zona Atención El balón con Joao Cuidado Viene el trazo al área El remate No La cobertura se da perfectamente Por parte de Irán Mier Otra vez a esa zona Paserini Paserini con el impacto La tiene el arquero Le intentó muy bien El argentino Osvaldo Si la intenta muy bien Y por ahí está Necaxa Que busca el individual La pelota para Joao Tiene posición de servicio Decide el cambio de juego Para Leiva A Leiva se le complica El control Alcanza a filtrar ese balón Regresa Para el impacto Por parte de Jerko Pero la pelota Se va desviada Por lo menos Por lo menos Ya están terminando Las jugadas Los Necaxistas Osvaldo Tiene una de apremio Una más de apremio Sobre la meta De Gudiño La tiene por acá Leiva De Jerko para Idekel De Idekel Abrir la cancha Aparición de Delgado Delgado Filtra para Maxi Maxi en la jugada Atención Le puede Le puede Le puede Le puede Le puede Pegar a la pelota Joao Atrás del arquero Se va a tiro de esquina Tendrá todavía Una última Y Malagol Malagol Seguramente Se va a ir Tendremos a Malagol Ahí queda Malagol Ahí queda Malagol Caramba Se lo quitó Gudiño Se acabó El partido Las chivas Rayadas Del Guadalajara De principio A fin Casi a fin Fueron superiores